Principalmente, procurar el bienestar de los más pobres con los apoyos que usted ha impulsado, presidente. El pueblo de Veracruz recibe más de 60 mil millones de pesos al año y esto se distribuye de manera directa a la gente. Ya no cunde la desesperanza ni la descomposición social porque ahora se van enfrentando con bienestar. Segundo, y debo remarcar este hecho, se cambió al fiscal general del Estado y se promovió el programa de coordinación de cero impunidad. Se rompió pues la vinculación de la delincuencia con la autoridad que prevalecía en los gobiernos que nos antecedieron. Todo esto, presidente, ha sido con su apoyo. Veracruz le está agradecido. Acá usted tiene de las más altas aceptaciones a nivel nacional, porque el pueblo lo tiene muy claro, amor con amor se paga. Finalmente, quiero aprovechar que estamos aquí y se envía un mensaje a nivel nacional. Desde Veracruz reitero lo que ayer difundí por redes, mi felicitación al Congreso de la Unión, por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando al presidente de la República, en cualquier circunstancia. El pueblo tiene derecho a informarse sobre el ejercicio democrático que se llevará a cabo el 10 de abril sin cortapisas. Ahora resulta que la institución que debía promover la participación ciudadana es la que más la limita. Por eso fue muy bueno que el Congreso de la Unión tomara este asunto en sus manos y lo resolviera de la manera en que ayer se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.